Música Pocos nombres de lugares en el Ecuador despiertan tantos sentimientos de misterio y aventura como Yanganates. En la comunidad San Francisco de Chucapi en Arroz y Menatola se encuentra Sallayanganates, un espacio para compartir las bondades y belleza de la naturaleza en familia. Si yo ofrezco a los señores turistas que vengan a mi cabaña, tengo hospedaje, preparo comidas típicas y tengo laguna para bañar. Aquí hacemos recorrido, selva caminata, almirador, tenemos senderos a petrogrifo, cascada, tengo aves, todo para poder encontrar en las caminatas. Y cuando uno disfruta a lo grande, el hambre no se hace esperar. Por eso doña Serafina le preparará deliciosa comida. Ricas, todos me dicen que prepara bien ricas señoras, me dicen, sí. Encuentran aquí maito de tilapia con garabato yuyo, con chonta yuyo. Y, o sea, en nuestro idioma es yuyo, garabato yuyo, palmito de chonta y garabato yuyo, que es de esos verdecitos que tenemos ahí. Y aquí tenemos chontacuro también sacado de nuestra propiedad mismo, porque nosotros queremos tener, y cuando vienen turistas, nosotros eso mismo queremos vender, mostrar lo que tenemos nosotros de nuestra propiedad, de nuestra chacra, de nuestros cultivos que nosotros mismos sembramos. Eso estamos viendo aquí, y ya, ahí tenemos maito de galina criollo y caldo de galina criollo. Y tenemos huayusa, como es chicha de chonta, chicha de yuca, chicha de ungurragua, de todas clases sabemos hacer nosotros. O sea, así, aguitas también de hierbaluizas, de, como es, hojitas de, del monte. Este es un emprendimiento familiar, de corazones amazónicos, para el mundo entero. Si desea más información, puede contactarse. Mi número de contacto es, mi Facebook es José Cerda, mi página es Hengganate, mi número es 0992-1831-89. No se quede sin descubrir la vida en su máxima expresión. Nadia Zurita, Noticias al Día.